Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es lunes 19 de agosto de este año 2024. Dios nos regala un nuevo día. Él es bueno y es Padre de todos nosotros. Nos ponemos en sus santas manos y le pedimos a Él que como buen alfarero moldee nuestra vida, que nos ayude a ser también desprendidos de todo lo que pueda atar nuestro camino para ser felices con Él. Hoy es un nuevo día para recibir la sabiduría de la Palabra, para también tomar decisiones en orden a la bendición que anhelamos y estamos esperando del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos Él le preguntó ¿Cuáles? Jesús le contestó No matarás, no cometerás adulterio No robarás, no darás falsos testimonios Honra a tu padre y a tu madre Y a tu prójimo como a ti mismo El muchacho le dijo Todo eso lo he cumplido ¿Qué me falta? Jesús le contestó Si quieres llegar hasta el final Vende lo que tienes Da el dinero a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Luego vente conmigo Al oír esto El joven se fue triste Porque era muy rico Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hay una enseñanza en este día De la palabra del Señor para nosotros Sobre todo porque el Señor nos quiere Interpretando los signos que suceden en nuestra vida Y más en nuestro camino de fe La primera lectura está tomada Del libro del profeta Ezequiel Es una escena dolorosa para el profeta Su mujer ha muerto Y Dios se vale de ese momento de dolor Del profeta Ezequiel Para dejarle un mensaje a su pueblo Perder la esposa para el mismo Ezequiel Fue perder la mitad de su vida Una pérdida irreparable Y a partir de allí El Señor le dice al profeta Haz lo que tienes que hacer Vive tu duelo Y lo vas a vivir No como comúnmente se hace Vas a privarte de muchas cosas Que son propias del duelo Como comer Y hacer todo un ritual En orden A quien celebra El hecho mismo de la vida del que partió El Señor lo manda a vivir Un luto extremo Esto significa Que el pueblo Debe comprender Que lo que le va a venir Le va a poner En un momento De discernimiento Porque al pueblo le va a venir Un momento de desgracia Por seguir Con su terquedad Buscando idolatrías Es que las idolatrías Siempre traen ataduras A la vida de la persona Las idolatrías Arruinan y estancan Por eso Es preciso siempre Preguntarnos Que ídolos hay dentro de nosotros Hay personas que se vuelven ídolos Hay situaciones que se vuelven ídolos Cosas y posesiones de este mundo Que se vuelven idolatrías Es decir Ocupan El lugar de Dios En nuestro corazón Y nadie debe ocupar El lugar de Dios Por eso La vida de una persona Puede ir al fracaso Cuando Le cambia el lugar A Dios En su corazón Siempre el mandamiento Nos llevará Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Es decir Por encima De cualquier situación Dios es primero Y por eso Al vivir Ezequiel su duelo Lo está viviendo De una manera También A la luz Del pueblo Para que el pueblo Interprete Como por sus idolatrías Vienen pérdidas grandes Perder Perder El hecho mismo De la estabilidad De un país Perder El hecho mismo De lo que es Lo sagrado Del templo Pero nosotros Debemos entender Que lo que más Quiere Dios Siempre Es que Nos demos cuenta Que los infieles Somos nosotros Y que Él permanece fiel En la vida Hay veces Estamos haciendo Reclamos necios Diciéndole a Dios ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me ha pasado lo otro? Y sencillamente Las cosas que pasan En nuestra vida De una manera También De desgracias Vienen a ser Consecuencias De Situaciones Que se debieron Haber evitado De Dejarse Llevar De lo que es El tema Mismo De la idolatría O del desorden De los afectos Del corazón Que traen Desgracias Y perturbaciones A la vida De la persona Yo creo que En la palabra De hoy En la primera lectura También nosotros Lo debemos Entender Y es que Ezequiel Pierde a su esposa Como un signo De que Las pérdidas Pueden venir Nadie tiene Nada asegurado Y a partir De allí Se debe Entrar En una valoración De lo que Se tiene De lo que Es valioso Y es frágil Y también Se puede perder Que el Señor Hoy nos dé Discernimiento Para entender Que En la vida Lo más Importante Es aprender Es aprender A ser Libres La madurez De una persona Se mide En la libertad Interior Nada le ata Sobre todo En los temas En los que Tiene que ser Tan libre Porque son Temporales Esas cosas Esas cosas Del mundo Que no son Eternas Que no perduran Hay quienes Están Obsesionados Con una manera De conquistar Las cosas De un bienestar O de una vida De confort Y después En el tiempo Vienen Las dificultades Porque se le dio Rienda Sueltas A ese Egocentrismo El querer Tener esto Querer tener Lo otro Y después Vinieron También Las situaciones Que han atado El camino Y apartado A la persona De la bendición En el evangelio De hoy Hay una enseñanza Muy clara Y la enseñanza Es Ver como Cristo Quiere llevar Al joven A que sea libre A que no Se deje atar Por las cosas De este mundo El Señor Ve venir Mira el joven Y lo acoge Con ternura Y amor El joven Dice haber cumplido Todos los mandamientos Es decir El hombre Conocía De la palabra De Dios Practicaba La ley Pero No estaba Completo Estaba insatisfecho Quería tener Tener plenitud En su corazón En su alma Porque esa sola Se consigue Con Dios Y teniendo Una relación Estable Con el Señor Plenitud De vida Pues bien El joven Le dice Al Señor Que debo hacer Para alcanzar Vida eterna Y Jesús Simplemente Le hace Una propuesta De Venderlo Todo Y Dejar La vida Que se lleva Hay veces Vacía Para Para venir A vivir Solo Con el Con el Maestro Que lo puede Todo en el corazón Del que se entrega Hay veces Pensamos Que la vida Cristiana Es portarse Bien Y la vida Cristiana Es más Que portarse Bien Padre Yo me estoy Portando bien Padre Yo ya voy A misa Pero Sigue Atado Aferrado En un tema De afectos Sigue esclavo En una situación En la otra La vida Cristiana Es más Que portarse Bien La vida Cristiana Es de decisiones De libertad Interior De aprender A vivir Sobre todo El camino En Dios Y para Dios ¿Cómo se puede Medir ese amor A Dios? Pues el amor A Dios Se mide Cuando eres Libre Interiormente Cuando nada Este mundo Te ata Hay veces Parece Que al tenerlo Todo La vida No Nos Llevará A una felicidad Porque es que La felicidad Plena Está solo En Cristo Jesús Seguir a Jesús No es Un acto Seguir a Jesús No es Una situación De presencia Seguir a Jesús Es un Camino Un camino Donde Maduramos Donde aprendemos A ver Con los ojos De Dios Y eso es De tiempo Seguir a Jesús Es un tema De ir Soltando En la medida En que vamos Dando pasos De gracia De fe La verdadera libertad Interior Está en Desprenderse De todo Para adherirse Únicamente A Dios De que le sirve Al hombre Ganarse El mundo Entero Y acumular Bienes Y bienes Para este Mundo Bienes En esta Tierra Y los Bienes En esta Tierra Nos pueden Acercar A Dios Si los Recibimos Con gratitud Y los Usamos Con sabiduría Pero Si Los bienes Nos llevan A idolatrías Y a más Ambiciones Los bienes De este mundo Nos apartan De Dios Y nos llenan De más Codicia Y nunca Seremos Saciados Siempre Vamos a Querer más Y más Y tener más Que la gracia Del Señor Hoy nos Asista Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los Acompañe Siempre Un abrazo En Cristo Jesús Y bendecido Lunes Para todos